Las cosas cambian, el comercio ha cambiado y bueno yo cuando al principio cuando empecé vendiendo cocina a través de internet pues todo el cliente me decía la gente que si eso era posible pues yo les comentaba que si se vendían zapatos y chaquetas y no te las podías probar pues porque no se iba a poder vender una cocina y a día de hoy pues el tiempo me ha dado la razón. El cliente creo que ha asumido que cualquier producto se puede comprar a través de internet y una vez ya en las cocinas, entonces eso nosotros lo estamos notando en nuestro día a día. Desde que vendimos la primera cocina que tardamos seis meses, que hasta nosotros mismos nos sorprendimos cuando nos llamaron de Barcelona para vender una cocina, pues a día de hoy la facturación ha sido totalmente exponencial y vamos creciendo y este año casi casi que estamos duplicando la facturación de hace cuatro años o cinco. El cliente nos contacta, nos manda las medidas de su cocina y una pequeña idea de distribución y en base a ese proyecto del cliente nosotros le damos un presupuesto totalmente real y totalmente fidedigno. A partir de ahí, si el cliente está interesado en nuestros servicios, hace una reserva del proyecto y nos personamos en su domicilio, realizamos las medidas y con el ordenador ya delante del cliente hacemos el proyecto definitivo viendo materiales y viendo las posibilidades que tiene y posibles mejoras que le podamos hacer al proyecto. Nosotros en Andalucía pues no cobramos portes, no cobramos montajes, con lo cual la competitividad en precio con el resto de negocios pues es bastante buena. Clientes con segunda residencia que nos contactan online y hemos hecho el proyecto en videoconferencia y le hemos enseñado, incluso hemos mandado por correo materiales para que los vieran y tal. Nos han dejado las llaves, hemos terminado la cocina y pues hemos vendido cocina a tres mil kilómetros. Toda la fabricación la tenemos en Córdoba, el transporte y todo se hace desde aquí y si hay que montar en cimera o electrodomésticos también parte desde aquí, se transportan en camiones y se hace el montaje normalmente rápido y sin problemas. Para poder dar el servicio que estamos dando no podemos salir de lo que es nuestro mobiliario de cocina que es lo que manejamos, que es lo que sabemos y que es lo que conocemos. ¡Sabatero de su patroja!